¡Hola! Tenemos que cortar unos cocos azulejos, pero no tenemos máquina para cortarlos. Hay varias maneras de partir un azulejo en una línea recta. Nosotros vamos a utilizar un cortavidrio o una broca. La forma de hacerlo es igual para ambos. Marcamos con el rascavidrio y la broca la línea de corte. Tiene que atravesar el esmalte. Ahora colocamos un azulejo como base y encima el que queremos cortar. Ambos extremos de la línea de corte deben coincidir con el borde del azulejo. Colocamos un pie encima de donde están los dos. Con el otro pie pisamos con fuerza en la otra parte a cortar y damos un golpe seco. ¡Y listo! ¡Azulejo cortado! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.